¡MESI! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Leo Messi sigue entrenando con su todavía equipo, el Paris Saint Germain, preparando el próximo partido contra el Estrasburgo. El carácter argentino está a solo dos partidos de abandonar definitivamente la capital francesa. Sin que nadie sepa hasta el momento con certeza dónde jugará la próxima temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al astro argentino, acaba de informar que Leo Messi ha rechazado dos ofertas astronómicas esta misma semana. La primera, una nueva, del Alida al-Saudí, y la segunda, y aquí viene el gran bombazo, la del Manchester City de Pep Guardiola. La misma fuente asegura que Messi esperará al Barça que esta semana recibirá el ok de la Liga para su nuevo plan financiero. Y así Leo podrá firmar para las dos próximas campañas con el club de su vida, el Barça, cumpliendo así el gran deseo de su familia de volver a Barcelona en verano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!